El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Víctor Hugo Valdés Ortiz, dijo que iniciarán una investigación en contra del exjefe policíaco, Guillermo Barclay Arce, tras el extravío de tres patrullas mismas que fueron recuperadas hace unos días en el municipio de Puente de Itztla, Miacatlán y Mazatepec. En entrevista, el encargado de la seguridad en Cuernavaca aseguró que estas unidades tipo Ranger fueron detectadas en los talleres municipales, puesto a que hasta el momento la dirección de controlaría cuenta con las denuncias pertinentes para deslindar responsabilidades. Valdés Ortiz expresó que la responsabilidad recae directamente del titular de la Secretaría de Protección Ciudadana de Cuernavaca, puesto a que podría ser responsable el exfuncionario municipal Guillermo Barclay Arce, y es que declaró que las tres patrullas tipo Ranger fueron ingresadas al taller municipal de la capital morelense, derivado a que se dio a conocer que se encontraban bajo investigación, los automotores fueron abandonados en dicho lugar. Para Noticieros El Regional, Erick Abraham.